Las chicas vienen, aprenden desde la parte de la moldería, aprender a cortar y armar prendas de damas, de niños o ropa interior también de lencería. Cada una trae su idea, la que quiera hacer pantalón, equipos de jogging, prendas más de vestir, ropa interior, también que estamos viendo alguna de las chicas que está con ese tema también. Sin conocimientos previos pueden empezar en cualquier época del año porque al no haber un programa que siguen todos, cada uno viene por su cuenta por lo que quiere hacer, entonces pueden comenzar en cualquier época del año. Yo estoy haciendo, para mí me hago por supuesto todo y es una gran ventaja porque me compro la tela y me hago yo lo que yo quiera, vengo acá y me enseño a hacer todo con los moldes y yo me hago mi propia ropa. El ambiente es lindo, es amable, la profesora es muy amable, tiene mucha paciencia para enseñarnos, yo vine sin saber nada y bueno, empecé a hacer una pollera, empecé a hacer una camisa, hice una campera, ahora estoy con las ropas interiores, ahora estoy haciendo un vestidito para nenas, así que aprendí mucho. A mí me gusta, me gusta coser, me gusta aprender digamos y bueno y la profesora la verdad que es excelente porque tiene mucha paciencia para explicar y todo y aparte el ambiente es lindo. Los días acá en Buló estamos los lunes de 14 a 16 o de 16 a 18 horas, cualquiera de los dos horarios se acercan acá a la sede y se habla acá con las chicas para poder arrancar. ¡Gracias!